Bueno, acá ven el centro, la bajan y toma mate, Velázquez, se le mete un gol al tri, increíble, nada puede ser Corona, un poco en el pez que el Jesús Corona ahí medio como que le entra donde estaba él, ¿no? Medio raro el arquero ahí, pero bueno, miren que buena tijera, golazo, golazo de Velázquez, miren que buena tijera, hermosa.